Paco tiene 85 años y nació a la par que su peña, la peña ciclista pedal de Gidia. Ahora ya no puede subirse a una bicicleta, pero se muestra orgulloso de haberse proclamado campeón de España e incluso haber compartido pelotón con el mítico Federico Martín Bahamontes. Ha corrido en Bahamontes, en Botella, en todos, en Vinifayó, Trofeo Botella. Antes teníamos unas bicicletas que no podíamos con ellas, ahora teníamos otras una maravilla. La peña ciclista pedal es la decana de la Comunidad Valenciana, una de las más antiguas de España. En sus paredes cuelgan innumerables recuerdos de grandes figuras y de épocas donde ser ciclista era ser casi un héroe. Si no somos la primera, somos la segunda provincia con más licencia federativa de este deporte. También es verdad que este es un deporte que caza muy bien con nuestro objetivo político de apoyar el deporte base, el deporte participativo y el deporte femenino, porque este es un deporte en el que las mujeres compiten en igualdad de condiciones también con los chicos. La peña ciclista pedal de Gidia ha podido vivir su gran sueño, ver salir en su pueblo una de las etapas de la Vuelta Ciclista a España. La Vuelta a España que salga de Liria, eso es... yo no la he visto nunca, ahora lo veré. Estamos muy orgullosos de que la Vuelta se inicie en Liria y es un orgullo para nosotros, vinculados en el ciclismo. Le agradezco también al presidente de este tipo, que sin ellos, sin las entidades oficiales, no se podrían organizar este tipo de eventos. La Diputación de Valencia está al lado del ciclismo y de los ciclistas, por eso también es fundamental en mantenimiento de las carreteras por donde cada día miles de aficionados, como los de la peña pedal, salen a practicar su deporte favorito. Las carreteras yo creo que están bastante bien, habría que mejorar todavía un poquito más y hacer mucho más carril bicis, que es que hace falta, para que fuéramos todos mucho más seguros. Una tierra como la nuestra, que es una tierra de ciclistas, una tierra en la que el ciclismo está fortamente arrelado y además en un objetivo en el cual hemos trabajado siempre desde la Diputación, en concreto desde el área de carreteras, que era apostar de una manera muy clara por la seguridad vial. Por lo tanto, que eso haya quedado manifestado para nosotros es un orgullo. Paco, por fin, casi al final de su vida, ha podido ver como su máxima pasión, la vuelta ciclista, ha salido de su pueblo, Yiria.